¿Qué es la unión de los estudiantes y los trabajadores? Más que nunca es necesaria la unión de los estudiantes y los trabajadores, que junto a las calles nos tenemos que ver. Este 26, trabajadores y estudiantes, nos unimos en la lucha. A salir a las calles, a poder irnos de las calles para paralizar realmente Chile. Secundaria, llamo a que los profesores y profesoras adhieran al paro del 26 y el 11 de la PUC. Aumentar la unidad entre profesores y estudiantes. Tengo que dejar que, especialmente los estudiantes secundarios, estén ellos ahí movilizándose, poniendo el cuerpo en las tomas, en las marchas. Y los profesores estamos en la casa o en el DEM, firmando y haciéndola ahora. Y que este día signifique el inicio de una lucha continua, que se mantenga en el tiempo. Que se logre lo que realmente queremos como compañeros de lucha. Para recuperar las demandas históricas que son nuestras. La educación gratuita, no más abusos laborales. Por terminar con el subcontrato, por terminar con los salarios de hambre. Fin por terminar con toda la alianza del pinochetismo. Finar su contrato sin dirección, sin conceptación. La única manera de conseguirlo es la unión entre trabajadores y estudiantes. El bienestar y la igualdad, que sea para todos igual.